El pasado 11 de septiembre, un gato irrumpió en el estadio de fútbol americano Hard Rock Stadium, en pleno partido de NCAA de los Miami Hurricanes ante Appalachian State. Luego de que el felino decidiera dar un peligroso paseo por la parte más alta del estadio, se resbaló y quedó colgando entre 15 y 20 metros de altura, aferrándose con sus garras a una de las mantas que adornan el estadio. El partido entre ambos equipos pasó totalmente a un segundo plano y lo único que querían los presentes era salvar al gatito. Afortunadamente, fue atrapado por unos fans que los salvaron de una fuerte caída al improvisar una especie de trampolín con una bandera de los Estados Unidos, y así pudieron evitar lo que pudo haber resultado en una tragedia para el minino. Finalmente, uno de los aficionados lo levantó de inmediato, y como si se tratara de la presentación de El Rey León, lo mostró ante el estadio y generó una ovación para los rescatistas. de la Oficina de la Oficina de la Oficina, Puentes deerei Anegadis. ¡Muchas gracias! Gracias.